En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus cielos en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe, en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra? Noche y día pedimos insistentemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos hallan en el camino para ir a vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela locturna. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Aleluya, 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 Aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Glorio a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended, que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un bonquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. De verdad os digo, que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer, y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años, muchos años, yo era un joven sacerdote, es decir, hace muchos años, participé en Madrid, yo todavía estaba trabajando como periodista en el periódico del que me encargaba la sección de religión, participé en una mesa redonda, es decir, un panel con varios ponentes, y entre otras cosas se hablaba del concilio Vaticano II, y de la aplicación del concilio, etc. Bueno, delante de mí, un prestigioso sacerdote, mayor que yo, hizo tal elogio al concilio y al posconcilio, que daba la impresión, y creo recordar que lo dijo incluso explícitamente, que empezaba una época nueva en la historia de la Iglesia, y que había que dejar atrás todo lo que había habido antes. Cuando me tocó hablar a mí, seguramente que para sorpresa, disgusto, malestar, de muchos de los presentes, dije que yo no podía decir lo mismo que había dicho mi ilustre predecesor, porque yo tenía un problema, y es que, siendo franciscano, no podía dejar atrás los 2.000 años, 1.965 años anteriores, porque dejaría atrás a San Francisco, y no podía dejar atrás a San Francisco. Además, dije, tampoco puedo dejar atrás a la Santísima Virgen María, tengo este problema de que no puedo olvidarme de ella, y añadí, y tampoco puedo dejar atrás a Jesucristo, que es un problema todavía mayor, no puedo dejar atrás a Cristo, no puedo dejar atrás a la Virgen, no puedo dejar atrás a San Francisco, a Santa Teresa, es decir, hay una historia que no podemos olvidar, porque esa historia es nada menos que nuestra historia, son nuestras raíces, empezando por la principal de todas, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué viene esta anécdota? Viene a que hoy, prácticamente, nunca, y prácticamente, nadie, habla de la vida eterna. Seguramente que es porque se ha perdido la fe en la existencia de la vida eterna. Y cuando se habla, se habla desde un concepto totalmente equivocado, por no decir herético. Se habla de que el cielo, en el caso de que exista, hipotetizan, es para todos. Que no se va a condenar nadie, porque como Dios es tan bueno, ¿cómo va Dios a condenar a uno de esos hijos? Y por lo tanto, que hagas lo que hagas, no hace falta ni siquiera que en el último instante, si es que tienes lucidez, en el último instante, pidas perdón. Hagas lo que hagas, no pasa nada. Dios es bueno, Dios te salva, y ahí en el cielo están, en el caso de que existan, el cielo, dicen, ahí en el cielo está la Santísima Virgen con Hitler y la Madre Teresa con Stalin. cuando se habla del cielo, si es que se habla, se habla en la mayor parte de los casos en estos términos. Yo tengo un problema, es que disiento absolutamente de toda esta predicación y de toda esta nueva teología. lo siento, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque creo en Jesucristo, en primer lugar, porque tengo alguien muy próximo a mi corazón y que es un modelo para mí, que es San Francisco. San Francisco, cuando escribe, y lo escribe poquito a poco, no de un tirón, es un maravilloso cántico de las criaturas, la gente que no lee, cuando uno no lee, es capaz de decir las mayores tonterías y quizá uno de los problemas que tenemos hoy es la inmensa ignorancia casi infinita por parte de los que predican. San Francisco no escribe un cántico a las criaturas, sino un cántico de las criaturas, es decir, es un cántico al Señor por parte de las criaturas, no es una glorificación de las criaturas, no es alabado sea el hermano Sol o la madre Pachamama, es alabado seas mi Señor por el hermano Sol, alabado seas mi Señor por la hermana Tierra. Y en el cántico de las criaturas, la última estrofa, dicen que añadida poco antes de la muerte, la última estrofa dice, alabado seas mi Señor por la hermana muerte corporal y añade, dice dos cosas, una, de la que nadie se puede librar y añade, ahí si en pecado grave encuentra al pecador. Alabado seas mi Señor por la hermana muerte, de la que nadie se puede librar, pero hay si en pecado grave encuentra al pecador. Yo no puedo decir que San Francisco no tiene nada que ver conmigo o que yo no tengo nada que ver con él, que suerte, no sé si es suerte, pero en fin, los que dicen, siendo jesuitas, dominicos, agustinos, etcétera, etcétera, o simplemente católicos, que ya no tienen nada que ver con Cristo, ni con San Pablo, ni con su fundador, no creo que sea una suerte sino una desgracia, pero ellos desde luego no tienen ningún problema en decir, mi fundador dijo, pero como es de hace ocho siglos no tengo nada que ver con él, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Hay vida eterna y hay juicio. Dios es misericordioso, Dios sabrá lo que hace en ese juicio, pero hay vida eterna y hay juicio. Dios sabrá si a esta persona en concreto la salva, la condena, ¿por qué? Porque no sabemos lo que hay en la conciencia de esa persona. Eso lo sabe Dios, déjale a Dios, que haga de Dios y no juzgues si no quieres ser juzgado. Pero hay vida eterna y hay juicio. Y de esto es exactamente de lo que habla el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Dice, estás en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y pone el ejemplo del criado que ha maltratado a los otros a los que le habían puesto a sus órdenes como jefe. Estás en vela. Estás en vela. Si no hubiera juicio, ¿para qué tendríamos que estar en vela? Que venga cuando quiera a comer y a beber, lo dice el Evangelio de hoy. Estás con borrachos, te has ido con prostituta, que estás dilapidando el dinero. ¿Y qué más da? Si cuando venga el jefe no te va a decir nada, ¿qué más da? Hay vida eterna. Hay vida eterna, de verdad. Y es maravilloso. Es nuestra gran esperanza. Hay vida eterna y hay juicio. Vuelvo a citar la frase de San Francisco en el cántico de las criaturas. Hay, si en pecado grave, sorprende al pecador. San Agustín decía si no puedes evitar pecar, al menos odia el pecado que cometes. Si has cometido un pecado, arrepiéntete cuanto antes de corazón por haber ofendido a Dios, por haber hecho daño a tu hermano y vete a confesarte lo antes que puedas. Hay vida eterna y hay juicio. Y esta es la doctrina de la Iglesia. Y lo que dicen los otros no es católico. Por muy importante que sea la persona que lo dice. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre roguemos al Señor. Que roguemos oye. Pedimos al Señor para que termine la guerra en Ucrania, para que sea liberado el obispo encarcelado de Nicaragua y los sacerdotes encarcelados con él. Por los cristianos perseguidos en África y en Asia roguemos al Señor. Que roguemos oye. Por los enfermos y los que no tienen trabajo roguemos al Señor. Que roguemos oye. Por nuestros bienhechores por los que nos ayudan en el seminario por los que nos piden que recemos por ellos roguemos al Señor. Que roguemos oye. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El cual, cuando iba a ser entregado por vosotros, tomó el cáliz de tu espíritu. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Raúl, de Gonzalo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de agradecimiento al Dios de la misericordia le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cadenía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra que me abastará para saber Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén 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 este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.